¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de House Hoy vamos a intentar sacar dos finales Uno, en el que matamos a papá, ¿vale? Que no he conseguido matarle, siempre pasa algo y me matan a mí Y el de matar a todo el mundo, ¿vale? Hay que matar a la hermana, hay que matar a la madre, hay que matar a la rata Hay que matar al pato, hay que matar al gato Y me imagino que habrá que matar también a la vieja de la ventana Quizá se podrá matar también a la hormiga esta Lo que sea, la que te pones en la cabeza No sé, voy a intentar matarlos a todos, ¿vale? Voy a intentar matar a todo el mundo A ver si es posible Igual es de la tele Vale, too fast Vamos rápido, ¿vale? La pelota Cogemos esto No ¿Cómo has cambiado de objeto? Aquí ¡Ay, por favor! Que parece que no he jugado en la vida Esto ¿Puedo? Vale Voy a matar a todo el mundo, ¿vale? Ahora mataré al gato también No os preocupéis Vale, me llevo esto Vale, el gato muerto A la madre no voy a matarla aún, ¿vale? Esto aquí, esto aquí, esto aquí La copeta Esto aquí ¡Ay! Casi gasto una munición de esto La cabeza del gato Vale, ¿puedo matar a la hermana? Te puedo matar a ti Vale, hay que coger esto ¿Quién queda vivo? Queda la rata Y queda la madre, ¿eh? Ah, y la señora de la cocina también Vale, espero que no se muera ahí Vale, ¿cómo coño mato yo ahora? Vale, fuera ¿Cómo mato yo a la... A la rata, tío? Cinco de la tarde Rápido, ¿eh? Vale Ah, no puedo matar a la rata Necesito... Tendré que pegarle un escopetazo a la rata, ¿no? Vale ¿Quién queda vivo? ¡Ay! ¡Qué hija de puta! Me acabo de escapar por los pelos, ¿eh? ¡Ah! Esto no lo había visto yo, tío Esto no lo había visto yo Vale, ¿cómo lo hago, tío? A ver, primero vamos a salvar primero a la madre, ¿vale? Con la cubeta A la hermana la dejaré morir, entonces ¿No? Quiero matar a todo el mundo, pero claro ¡Miau! No es fácil, ¿eh? Claro, dejo... Si mato yo a la madre, la madre viene a por mí Si mato a la hermana, la hermana viene a por mí Si mato al gato, el gato viene a por mí Es que hagas lo que hagas, vienen todas a por ti, tío Vale, acá de... La cabeza Cabeza Lo que sea eso, muerto Vale Voy ultra lento, ¿eh? Vale Vale, déjame en paz Ah, la cubeta Listo Entonces, la hermana la dejaré morir Al gato lo voy a matar, ¿vale? Se convertirá luego en el bicho ese Pero bueno, intentaré matarle también Esto lo tengo ya Perfecto Tirachinas Aquí nada No No Me he equivocado Me he equivocado Me equivoco de botones, tío Vale Es que me equivoco de botones Te lo juro, ¿eh? Vale, ¿qué me queda? Me cae la hermana Que acabará muriéndose sola Me cae la rata Que a la rata podemos baitearla Me acabo de salvar ¿Y el gato? A eso ha aparecido el gato, ¿eh? Está aquí el hijo de puta Vale, asqueroso Entonces, el patito Hacemos así Hacemos así Vale No sé si hay que matar a esa Vale La madre está ahí Porque esa de fuera Supongo que es como un clon ¿No? Vale, aquí está muerta la hermana Me cae la rata, ¿eh? ¿Qué queda? Vale Tengo tiempo, tengo tiempo Voy a coger esto La comida se la echas a la rata Y se hace tu amiga ¿Vale? Ahora es colega, ¿ves? Sorry about the window Lo siento por la ventana Can you leave out the pickles next time? ¿Puedes quitarle el pepinillo la próxima vez? Cállate la boca Vale, aquí me quedo Cuidado con el fantasma, ¿eh? Vale Vale, la alfombra me quiere matar Tus muertos Ay, el fantasma, tío Bueno, creo que no hace falta matar al padre Porque ya está todo el mundo muerto Llega el padre ahora, ¿no? Ha sido una buena chica Vale Esto es uno de los finales, gente Logro de desbloqueado Good girl Lo turbio que es Que saques un final llamado Good girl Habiendo matado a toda tu familia Pozos de sangre No sé qué Y no sé qué mierda En la alfombra Splatter Cubren los muros Dream from your fingertips Tu padre no sé qué Y te abraza La oscuridad absorbe a los dos Dejando nada detrás Vale, ese final es una mierda, ¿no? ¿Y cuál es el otro final que queríamos hacer? Te crees muy listo, ¿no? Ahí veo Me estás perdiendo tiempo, ¿no? No hay forma de tenerlo Nunca acaba ¿Cuál era el otro final que quería sacar? Lo dije al principio del vídeo Y ya no me acuerdo Ah, matar al padre, coño Vale, vamos a matar al padre Es que ese es más sencillo Este final era complicadillo, ¿no? Wake up No entraba en el diario Bloodshed, ¿no? Pensé que iba a ser más difícil de lo que fue Pensar en el... ¿Cómo? El símbolo de la sangre No sé qué manera Vale, ahora se siente tan natural como respirar No sé muy bien a qué se refiere Pero bueno ¿Le puedo dar la muñeca a la hermana? O sea, ¿puedo salvar a la hermana y darle la muñeca? Eso nunca lo hice, ¿eh? Levanta O sea Algo extraño me ocurrió Estaba por aquí, pues, deambulando Cuando todo se volvió negro No pude sentir nada Sentí como que la eternidad Me... Pasé a la eternidad, ¿no? De pronto Aquí otra vez, ¿no? Tienes una hermosa familia Gracias por enseñarme lo que se siente Vale A ver, esto por aquí ¿Cómo se salvaba la hermana? Ah, con el tirachinas Va, voy muy lento, creo, ¿eh? Con el tirachinas Rompiendo el piano Vale Rompiamos el piano El taburete Y a esta también Ya está Vale Chicas Vale, necesito esto Necesito algo de esto Ah, vale Quería intentar darle la muñeca a la hermana Es verdad Entonces, ella ahora va al baño No puede ir al baño Porque no hay nada en el baño O sea, no hay taza Se da la vuelta Va a su habitación Intenta colgarse Pero tampoco hay taburete ¿Me hold me? No, espera I feel so Me siento muy sola Vale Entonces Recojo la hermana A la muñeca, perdón Y hablo con ella, ¿no? Gracias por traérmela, Tabby I miss you, Dolly Don't ever leave me again No me dejes ¿Y ahora qué? Creí que me daría un final o algo Vale, ahora viene el padre, ¿no? ¿Tengo las balas? Espera Vale Ahí, perfecto ¿Cuánto nos queda? Vale Puedo matar el brazo, ¿eh? Pero ¿para qué? El gato Mierda Mierda, 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 mierda La lié La lié Ah, ha desaparecido Se la han llevado Vale 9.49 Hay que aguantar un poco, ¿eh? ¡Quita, quita! ¡Hostias! El puto menú, tío Vale Vale, por ahí viene el padre ¿Y la escopeta? Daddy's home La canción La canción Ah, que te es otro final Your sister's son Fills the house The dark burns away As the sound Echoed throughout O sea, tu hermana O sea, tu hermana Toca la canción de la casa Algo así Las oscuras quemaduras Se alejan Ante los ecos De la canción Algo así, ¿no? Dice Profunda La La profunda oscuridad De los ojos De tu padre Pues se retira, ¿no? De los ojos De su padre La maldición Desaparece ¿Pero a qué coste? Ah, tira otro final ¿Hay así oír mi escopeta? ¡Ja! ¡Qué bonito! ¿Crees que puedes pasar A través de esto? Ni siquiera me importa Está intentando ayudarte Pero adelante Pierde todo tu tiempo Dice Te apuesto a que no Podrías hacerlo Sin el El snail La cucaracha esa Me quitaron la escopeta, tío Vale, otro final, ¿eh? Mira la sombra Pues me queda el final De matar al padre Entonces, ¿no? House Wake up Vale, que es una canción Que les cantaba O le tocaba al padre Cuando iban a la cama, ¿no? Ahora Hiere mis oídos O sea, me hace daño Quita Vale, ¿cómo coño Hacía lo de las O sea, es que me quitaron la escopeta Eh, ¿qué le pasa al reloj? Cada vez está como más roto, ¿no? O es cosa mía Vale, creo que no puedo recoger Al tonto este Igual no puedo hacerlo con él O sea, si recojo al Al saltamontes ese Igual no me dejan La escopeta O sea, me la quitan o algo ¿Y la cubeta? Ay, no cogí la cubeta Siempre me olvido de la cubeta, tío Siempre, siempre, siempre Bueno, da igual, ¿no? Ah, igual es que no cogí la escopeta En la run anterior Ah, igual me olvidé De la escopeta Cogí las balas Pero no la escopeta, claro Vale, tengo la escopeta Tus muertos Vale Creo que llego tarde, ¿eh? Para salvar a la madre Creo que llego tarde Vale Vale, eso ahí Girls Girls Es coleguita ahora, ¿sabes? Ah, y el gato va a ver ¿Qué ha pasado? Qué juego tan turbio Vale, pues ahora es cuestión de esperar, ¿no? Hay que sobrevivir de alguna forma Has estado en el sótano Cuidado con las ratas Atención a la escopeta ¿Qué estás haciendo con el arma de papá? ¿El tirachinas? Eh, veo que has estado Donde no deberías estar, ¿no? Vale La alfombra que me quiere matar Vale, hay que esperar Que pase el tiempo, ¿no? Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a poner la trampa aquí Y cuando se coma la trampa ¡Ay! Arde, puto Muérete, me da igual Vale, cuando el... El padre se coma la trampa ¿Qué ha sido ese ruido? Vale, a las diez Cuando se coma la trampa Voy para adentro ¿Sabes? Y así le lucho en línea recta Porque aquí es muy difícil pelear El fantasma no me sigue hasta aquí, ¿verdad? La rata se hace a dormir Vale, ahí viene ¡No se ha comido la trampa! ¡No te creo, tío! ¿Cómo coño hago ahora? Vale 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 Ole Patricidio Caes en tus rodillas Agotada Papá está muerto Su cabeza rueda por el suelo Y sus ojos sin vida Bueno, Glossy no sé muy bien qué es Yo digo sin vida Te observan, ¿no? Se fijan en ti Solo no sé qué Una vez más Y nunca más No sé qué La oscuridad se retira Pero muy lejano en la distancia Un latido Continúa Me falta un final, ¿eh? Así que sigues aquí, ¿no? Algo así ¿No escuchaste lo que dije? Ríndete Esta es tu realidad No hay escapatoria Deja de intentarlo Acepta tu destino No te resistas a la eternidad No te lo diré otra vez Nunca acaba Vale, pues el último final No sé cuál es, ¿eh? El último final No sé cuál es, chavales Lo buscaré en YouTube Y lo sacaremos en otro vídeo ¿Vale? Aunque sea un vídeo de 5 minutos No importa Pero nos terminaremos este juego, ¿eh? ¿Cuántos logros me quedan? Me quedan 11 logros ¡Qué fuerte! Bueno, ha sido un buen vídeo, ¿no? Espero que lo hayáis disfrutado Y si es así Pues un like Un comentario Esas cositas que ayudan un montón Y son gratis Y nos vemos Chaito 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 Gracias.